Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Gracias por haber entrado en este video. Esta es una de las funciones nuevas en WhatsApp que muy probablemente todavía no conozcas. Si te perdiste mi video anterior, pues no vas a saber de lo que estoy hablando. Así que acompáñame hasta el final porque esta función está bastante genial. Bueno, vamos a abrir WhatsApp para que te puedas enterar de esta función. Bueno, está bastante increíble. Eso sí te aclaro. Tiene que ver con los emoji. Cuando tú estés enviando lo que es un emoji a cualquier contacto, como tú puedes ver, vamos a escoger lo que es un emoji, el que tú quieras. Y como tú puedes ver, ahora sale un menú oculto en la parte de arriba relacionado a lo que es el emoji que nosotros estamos compartiendo. Si quieres tener esta función ahora mismo en WhatsApp, en el primer comentario fijado de este video te dejé la última actualización hasta el día de ahora de WhatsApp para que vos hoy mismo tengas esta función que está bastante buena. Por ejemplo, si nosotros estamos enviando lo que es un emoji, bueno, por ejemplo, de corazones o de una carita con corazón, como tú puedes ver, los stickers relacionados que salen en la parte de arriba van a ser directamente claro tus stickers que tienes en tu WhatsApp relacionados con este sticker. Es decir que cuando tú escojas lo que es un emoji y quieras enviárselo a cualquier contacto, todos los stickers que tengas disponibles en tu teléfono, como por ejemplo, yo voy a enviar lo que es un corazón. Si tienes muchos stickers de corazones, por ejemplo, van a salir en la parte de acá. Esto ha pasado con la última actualización de WhatsApp. Esta es una función que acaba de salir y está bastante increíble. Y nosotros podemos compartir un emoji directamente a todos nuestros amigos y automáticamente WhatsApp te sugiere algunos stickers, como tú puedes ver, que tiene que ver con el emoji que estás enviando en ese momento. Como tú puedes ver, yo envío una carita enojada y como tú puedes ver, me lanza todos los stickers que tengo disponibles con la carita lo que es enojada y nosotros podemos compartir directamente de una forma bastante genial a todos nuestros contactos. Esta función de WhatsApp está bastante increíble. Yo creo que no la tienes en tu WhatsApp. Si quieres tener esta función ahora mismo en WhatsApp, en el primer comentario fijado de este video te dejé la última actualización hasta el día de ahora de WhatsApp para que vos hoy mismo tengas esta función que está bastante buena. Si este video te gustó, no olvides regalarme un like. Y si quieres también este wallpaper en el primer comentario fijado de este video, ahí te lo dejo. Nos vemos en el próximo video y te agradezco mucho por haber llegado conmigo al final. Hasta luego.